Casi todos los niños se golpean la cabeza en algún momento. La mayoría de estas lesiones son menores, pero algunas lesiones en la cabeza pueden ser más graves y afectar el cerebro. Una lesión cerebral traumática, también conocida como LCT, es un tipo de lesión grave en la cabeza. Una LCT puede interferir con el crecimiento del cerebro y causar efectos a largo plazo. Los niños con LCT pueden tener dificultades para alcanzar hitos importantes como comer, hablar o caminar, y pueden tener problemas para socializar o interactuar con otros. Los niños menores de 4 años tienen la mayor incidencia de lesiones cerebrales traumáticas. La causa principal son las caídas en casa. Aquí hay algunas formas de mantener seguros a su hío y prevenir caídas y lesiones en la cabeza. Asegura a su hío cuando está sentado. Usa las correas de sujeción apropiadas para sillas altas, columpios, salterines, mecedoras y cuchecitos. Recuerda nunca llevar a su hío en un salterín o mecedora. Colócalo en el suelo, no en una mesa ni en una superficie alta. No deje a su hío solo en cambiadores, camas, sofás o sillas. Asegúrese de que su hío está firmemente sujeto cuando esté sentado en una silla de coche. Recuerde colocar la silla de coche en un suelo, no en una mesa o otro mueble cuando está entrando y saliendo. Use todos los arneses y correas correctamente al usar puertabebés para evitar que su hío se caiga o se salga gatillando. Si necesita inclinarse, doble las rodillas en lugar de la cintura para evitar que el bebé se caiga del puertabebés. Busca lugares en el hogar para prevenir caídas. Instale puertas de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras y protectores de ventanas en las ventanas por encima del primero piso. Asegure todos los muebles, televisores y espejos con dispositivos entre vuelco. Evite colocar objetos como juguetes, dispositivos electrónicos y controles remotos en lugares altos, ya que esto puede tentar a los niños a intentar deparse. Los bebés y los niños pequeños pueden ser incapaces de decirles si se sienten mal después de una caída o golpe en la cabeza. Por lo tanto, después de una gran caída, los padres y cuidadores deben vigilar de cerca a su hío y buscar síntomas de LCT como convulsiones, dificultad para hablar o vómitos, cambios en los patrones de sueño, menos interés en juguetes o juegos comunes, cambios en el equilibrio al gatillar o caminar. Si sospecha que su hío tiene una conmoción cerebral, obtenga atención médica inmediata. Recuerde, siempre puede preguntarle al pediatra o proveedor de atención médica de su hío sobre otras formas de mantenerlo seguro y prevenir lesiones graves. También puede consultar HealthyChildren.org para obtener más información.